comienzo hola qué tal amigos les habla el con fran garcía desde barquis y meto venezuela hoy con nuestro prospecto receptor chui mateus trabajando los hombros con una bola de 850 gramos para mejorar la fuerza y la extensión de las manos cambio ahí lo pueden ver cuando trabaja con una a eso es para que tenga su fuerza y los conos para mejorar el movimiento de los pies cambio ahí va con sus dos manos la extensión como ustedes pueden ver ese es chui mateus vamos cambio ahí saca las manos muy bien muy bien